El, aparte de bailarín, artista plástico, creador del festival Cambalache, con todo un bagaje de música, de baile, de cultura que hace a nuestra música ciudadana. Van a vestir la pista del Marabú para abrir el 2017 José Garófalo y Valencia Batiu. El, aparte de bailarín, artista plástico, creador del festival Cambalache, 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 Que aún se puede ser feliz, que importa si al fin de cuentas que a mí yo no puedo ser feliz, ni para que sea el fin de mi No hay nada, no hay nada que hacer perdido, por eso Que aún se puede ser feliz, que a mí yo no puedo ser feliz, ni para que sea el fin de cuentas Que aún se puede ser feliz, ni para que sea el fin de cuentas Que aún se puede ser feliz, que a mí yo no puedo ser feliz, ni para que sea el fin de cuentas Que aún se puede ser feliz, que a mí yo no puedo ser feliz, ni para que sea el fin de cuentas ¡Gracias por ver el video!